Un aplauso para Cristo Jesús. Adelante, hermanos. El coro de jóvenes... Hermanos de la Iglesia Pentecostal La Cosecha, saludamos a todos los presentes... Con la paz del Señor... Señor Jesús, en este día que está realizando la campaña, vamos a cantar para Dios el himno que lleva por título Somos Evangelistas. Somos Evangelistas que predicamos, que predicamos llevando el Evangelio por donde andamos, por donde andamos Somos Evangelistas que predicamos, que predicamos llevando el Evangelio por donde andamos, por donde andamos Somos testigos del Evangelio que da la paz a los hombres y también consuelo Somos testigos del Evangelio que da la paz a los hombres y también consuelo Somos testigos del Evangelio por donde andamos, por donde andamos Como aquel ciego Somos Somos testigos del Evangelio por donde andamos, por donde andamos Somos testigos del Evangelio por donde andamos, por donde andamos Somos testigos del Evangelio por donde andamos Somos testigos del Evangelio por donde andamos, por donde andamos Somos testigos del Evangelio 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 por donde andamos Suena la trompeta, su hijo viene pronto, y el que no esté preparado se quedará. Suena la trompeta, su hijo viene pronto, y el que no esté preparado se quedará. Una cosa sé, qué cosa, hermano, yo era ciego, ciego, y ahora veo. Una cosa sé, qué cosa, hermano, yo era ciego, ciego, y ahora veo. Como aquel ciego es todo aquel, que teniendo la vista no puede ver. Como aquel ciego es todo aquel, que teniendo la vista no puede ver. ¡Aplausos para el Señor Jesús! Alabado sea el Señor.